Cuba Información En mi lenguaje, que no es necesariamente el que se utiliza, otros referentes al tema, yo creo que estamos en una nueva etapa de lo que yo he llamado la dinámica entre la revolución, la reforma, el reformismo de diferentes signos, la contrarreforma y la contrarrevolución en el continente latinoamericano. Esa nueva etapa yo la analizo desde el ciclo largo abierto por la revolución cubana en América Latina y el Caribe. O sea, con eso me discuto, critico la idea del llamado fin del ciclo. O sea, lo que yo planteo, mi aproximación al tema, es que como en otros momentos de la historia, desde 1959 hasta la actualidad, lo que estamos viviendo es una nueva etapa dentro de ese ciclo. Una nueva etapa que se está prefigurando ciertamente como una etapa que pudiéramos denominar de una tonalidad predominantemente contrarreformista o contrarrevolucionaria. Todo eso, evidentemente, como fruto de muchos factores, de muchos procesos que van, en mi apreciación, desde lo que he llamado en algunos trabajos la contraofensiva plutocrática imperialista que se inició durante la administración Obama y a la cual le ha dado continuidad la administración de Donald Trump. También eso se puede analizar desde otra perspectiva analítica que hay que desarrollar, que tiene que ver con los errores que se han cometido por parte de los gobiernos, genéricamente llamados progresistas, no me gusta mucho la expresión, pero se utiliza, tiene una cierta identidad en todos estos años. O sea, qué particularidad, sin embargo, yo aprecio que tiene esta etapa con relación a etapas anteriores. Una particularidad que se puede ver muy nítidamente es que se ha acudido a procesos de un nuevo tipo de golpe de Estado. O sea, no estamos en presencia de los golpes de Estado militares o cívico-militares que se produjeron, digamos, desde el año 1964, o sea, 1989, si tomamos como referencia la salida de Pinochet del gobierno. Estamos en presencia de un tipo de golpe de Estado que algunos le han llamado un tipo de golpe de Estado jurídico, parlamentario, mediático, como se tipificó específicamente en el caso de Brasil, con la destitución de Dilma, y lo que ahora sería la culminación del golpe, que es estas elecciones, viciadas desde su origen, que se dan en Brasil, en tanto se le impidió por mecanismos judiciales la presencia de Lula como candidato a la presidencia de Brasil. Pero hay otras combinaciones que se han dado. Por ejemplo, el caso argentino es un caso típico en referencia a que el cambio se realiza por vía electoral. Correcto. Eso es una particularidad de lo que estamos viviendo en esta etapa. Que yo creo que se puede estar prefigurando en otros procesos electorales que se van a desarrollar ahora, en el año 2019, como son las elecciones que se van a hacer en El Salvador, como son las elecciones que se van a hacer en Uruguay, como son los procesos electorales que se van a hacer también en otros países del continente, que pueden modificar o no las tendencias. En Argentina va a haber elecciones también nuevamente. Y, obviamente, eso implica necesariamente un proceso interno. Un proceso interno que ya está en desarrollo a partir de todas las resistencias que se están dando en Argentina. Y eso creo que también es otra característica diferencial de los procesos anteriores. En la misma medida en que, como se ha visto en Argentina y de alguna manera también se ha visto en Brasil y se ha visto en otras partes, estos cambios no han desmovilizado totalmente a los actores de las resistencias populares. O sea, todo lo que ha estado haciendo, por ejemplo, en Argentina el gobierno de Macri, ha estado encontrando una resistencia social que, obviamente, no lo tuvieron los primeros programas de ajustes neoliberales que se hicieron por la democracia representativa de los 90. En tanto, esos gobiernos neoliberales llegaron al gobierno luego de la inmensa represión que se desarrolló contra los movimientos populares del continente. Eso hace que, en mi opinión, veamos en todas partes la existencia de muchas fuerzas sociales y políticas resistiendo con mayor o menor eficacia que han implicado necesariamente el que los sectores de la clase dominenta tengan que tomar en cuenta la correlación de fuerzas existentes en cada uno de los países. En algunos casos, por supuesto, han tenido que acudir a la represión, pero en otros casos están tratando de lograr que esas contrarreformas o esas contrarrevoluciones viajen de manera gradual. En otros casos no se proponen soluciones radicales, como es el caso de Brasil con el gobierno de Bolsonaro, que es un gobierno que no tengo otra manera de calificarlo, como han dicho fuerzas brasileñas, como un gobierno de corte neofascista, por toda la impronta reaccionaria, extremadamente reaccionaria a este gobierno, y porque evidentemente no parece estar pensando en gradualidades, sino en soluciones radicales, favorables, por supuesto, a los intereses de las clases dominantes y a sectores militares. Por supuesto, todos ellos en contubernio con los grupos dominantes dentro de los Estados Unidos, particularmente con los grupos más cercanos a la administración de Donald Trump. Ahí tenemos, por lo tanto, un cuadro de disputas, un cuadro de conflictos, un cuadro de contradicciones, que de alguna forma está en desarrollo, en un contradictorio desarrollo, donde, sin embargo, aparecen nuevos fenómenos, como lo que ha ocurrido en México, con la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Por eso yo digo que estamos en un momento de una dinámica inconclusa, que está abriendo una nueva etapa en el continente. Sí podemos adelantar que la tonalidad dominante en esa etapa va a ser un intento de contrarreforma y contrarrevolución a lo largo del continente en su conjunto. Los epicentros pueden ser muchos, por supuesto, está Venezuela, de alguna medida han incorporado a Nicaragua, en alguna medida han colocado otra vez el tema de Cuba, con esta expresión del asesor de seguridad de la Casa Blanca, Bolton, hablando del triángulo de la tiranía, hablando de la triada del terror, para referirse a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero ya vemos cómo también todo eso se está orientando contra Bolivia, que también va a tener elecciones en el 2019. Ya el presidente Evo Morales acaba de denunciar cómo desde la Administración norteamericana se están haciendo presiones para interrumpir los flujos financieros hacia Bolivia. De hecho, también se está creando lo que en algún trabajo yo he denominado un cerco político militar contra Bolivia, a partir de los cambios de correlación de fuerzas que se han dado en los países limítrofes, Argentina, Brasil, Perú, Chile y Paraguay, que también le crean un contexto geopolítico complicado, ¿no?, a la revolución democrática y cultural de Bolivia, sobre todo en momentos en que tiene que entrar en un proceso electoral donde se está tratando las clases dominantes de Estados Unidos de unificar a todas las fuerzas de la derecha y opuestas al gobierno de Evo Morales para tratar de provocar, si no en la primera, en la segunda vuelta, lo que ellos llaman un cambio de régimen en Bolivia. O sea, tenemos esa situación que también tiene presiones en el Caribe, en el Caribe insular y continental. Y pongo esto como un tema porque es un tema bastante poco visitado en todo lo que se difunde. Hablamos más de los procesos que se están dando en el territorio continental, no miramos hacia lo que está ocurriendo en el Caribe insular y continental, donde también van a haber en los próximos años, 19, 20 procesos electorales, donde no me cabe la menor duda de que las fuerzas imperialistas, las fuerzas de la clase dominante van a tratar de interrumpir los procesos de cambio que se han dado en lugares como San Vicente y las Granadinas, como Granada, o sea, estas pequeñas islas del Caribe insular que están incorporadas a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, o sea, forman parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América junto con Surinam. Por supuesto que toda esta contraofensiva, si vamos a llamarla así, plutocrática, imperialista, como le querramos llamar, en estado orientada, y ya se están viendo los efectos, a inmovilizar, ralentizar los proyectos de concertación política, cooperación e integración que se han dado en el continente. Ya lo estamos mirando en la situación complicada que tiene la UNASUR, prácticamente la están tratando de desarmar, la situación complicada que se ha creado en el caso de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, de la CELAC, en la misma medida en que el cambio de la correlación de fuerza impide construir consensos que en las ocasiones anteriores, estoy hablando desde su fundación en 2011 hasta la actualidad, habían fluido de una manera mucho más rápida, mucho más eficaces a la hora de confrontar las políticas de Estados Unidos y las clases dominantes. Y también, por supuesto, un ataque, yo creo que ahí va dirigido uno de los golpes principales, contra el ALBA-TCP. Ahora, en el momento que estamos hablando, se está convocando una nueva cumbre de este acuerdo de concertación, cooperación e integración, que evidentemente uno de sus propósitos es tratar de coordinar posiciones para enfrentar esto que hemos llamado la contraofensiva plutocrática, imperialista, y la política sobre todo de la administración de Donald Trump, hacia el continente en su conjunto, pero, por supuesto, también hacia el área del Caribe, que siempre ha sido un área estratégica para la política exterior de los Estados Unidos. Y al igual que Centroamérica, y por supuesto también México, que yo insisto en que es la frontera norte de nuestra América con la otra América, como le llamamos a José Martín. Bueno, con toda franqueza, cada vez que me hacen esta pregunta del cambio constitucional, yo empiezo explicando todo el proceso que se ha venido dando en Cuba, vamos a poner como referencia el 2011, en torno a lo que se ha llamado la actualización del modelo económico y social del socialismo cubano. O sea, esta reforma constitucional, este cambio constitucional, no es un relámpago, sino forma parte, de alguna manera, de un proceso que se ha venido desarrollando, un proceso de participación popular muy intenso, muy masivo, que se estructuró primero en torno a la discusión de los llamados lineamientos económicos y sociales, los dos versiones que han tenido de esos dos lineamientos económicos y sociales, pero fundamentalmente y con mayor intensidad y amplitud en torno a la discusión de los llamados fundamentos teóricos, que es un documento que sale, que se produce, que se discute, acerca de la conceptualización de eso que en el lenguaje oficial se llama un socialismo democrático, próspero, sostenible, que por supuesto tiene como base la defensa de la autodeterminación, de la soberanía del pueblo cubano. O sea, ese proceso que ha tenido, por supuesto, diferentes discusiones, diferentes expresiones, con la participación masiva de la población. Siempre me gusta recordar algo que dijo Raúl Castro cuando ese documento se estaba terminando su discusión, dijo este es el documento más discutido en toda la historia de la revolución cubana. O sea, no quiere decir que en otros momentos no se hayan discutido otras cosas de igual o tanta trascendencia, sino por la manera en que el proceso se desarrolló, como se volvió una y otra vez a discutir, tanto en la Asamblea como por la población, con la participación de más de 5 millones y medio de personas, según las cifras oficiales, que entra en una fase de tratar de reflejar en la ley principal de la República, en la Constitución de la República, muchas de las cosas que se fueron discutiendo a lo largo de todo este proceso de análisis de lo que salían las líneas centrales de la llamada actualización del modelo económico y social del socialismo cubano. Este proceso igualmente, al igual que tuvo, y en eso también insisto, porque a veces no hay mucha memoria histórica, al igual que tuvo la primera Constitución socialista de la República de Cuba, que fue la del 76, un proceso de debate a nivel popular. De manera tal que, como se hizo en aquella ocasión, lo que ahora pudiéramos llamar el anteproyecto de Constitución, fue discutido por la ciudadanía, tanto en el 76 como ahora. De ese proceso surgieron opiniones, incorporaciones, eliminaciones, sugerencias de cambio de redacción, a lo que ahora pudiéramos llamar el anteproyecto de Constitución, que fue el que se estuvo discutiendo en los últimos tres meses. No están las cifras disponibles, no las tengo, de cuántos ciudadanos participaron, pero en alguno de los ámbitos donde me desenvuelvo, como es el caso de la UNIAC, las discusiones que se dieron como parte del proceso era pidiendo que se crearan espacios mayores para la discusión del proyecto. O sea, no era una apatía de no queremos participar en la discusión del proyecto, sino desde los escritores, planteando la dirección de la UNIAC, cosa que finalmente no se hizo, no se hizo de manera completa, que la UNIAC, al igual que habían hecho otras instituciones, convocaran a sus miembros para discutir el anteproyecto de la Constitución. De todas formas, eso se discutió en todos los barrios, con mayor o menor calidad, no tengo todos los elementos para medir la calidad de todo el proceso, sobre todo en los barrios, en los centros, en algunos, en los centros de trabajo, por supuesto, fueron discusiones más orgánicas, entre los estudiantes fueron más orgánicas, no tengo elementos para medir el tema de la calidad de la discusión del proceso, pero de ahí, sin duda alguna, va a salir, y salió una cantidad importante de sugerencias de modificar el texto, el anteproyecto que se había desarrollado, sin variar en lo fundamental el concepto constitucional que se planteó en la Constitución. Ahora, indudablemente, después que se desarrolle este proceso, después que se haga el referéndum, que finalmente será el que le dará vigencia popular al proyecto, pues vendrá un proceso de cambios institucionales, tales como los cambios que se van a producir en la estructura del Estado, en la estructura del Gobierno, que están planteados en la Constitución, vendrán discusiones seguramente en el terreno legislativo, porque de hecho ya está planteado desde la discusión original que si esa Constitución se apruebe o la manera en que se apruebe finalmente el proyecto, va a requerir una actividad legislativa muy intensa para garantizar que la Constitución tenga las leyes complementarias que el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Asamblea indicó que serían aproximadamente 50 leyes complementarias, o sea que lo que la aprobación de la Constitución inicia es un proceso jurídico-político que se va a extender por supuesto probablemente dentro de este año el 19, el 20, porque es una actividad legislativa muy grande ya por supuesto organizada según los cambios que se piensan introducir en la estructura del Estado como por ejemplo la desaparición de la actual figura del Consejo de Estado y del Ministro para ser solamente un Consejo de Estado que sea un órgano de la Asamblea Nacional del Poder Popular y se crea sin embargo una estructura que es la estructura del Consejo de Estado del Consejo de Ministro como una estructura aparte con la idea del nombramiento de un primer ministro por supuesto el presidente sería el presidente del jefe del Estado hay elementos que se modifiquen en la estructura del Poder Popular como propuesta como la extinción de las asambleas provinciales del Poder Popular su sustitución entonces por gobernadores intendentes con un consejo de administración integrado por todos los presidentes de las asambleas municipales porque eso sería un órgano fundamentalmente de coordinación dirigido a darle mayor poder mayores facultades a los municipios a los territorios propiamente que es donde se desarrolla la vida económica del país o sea estamos en presencia por lo tanto de un nuevo proceso vamos a decir en el orden jurídico y político que le da continuidad y que a su vez trata de concretar en la legislación en el funcionamiento del país muchos de los elementos que se fueron discutiendo y aprobando en la discusión de la conceptualización de los lineamientos y también del plan perspectivo de desarrollo del país hasta el 2030 que es un documento que está también en proceso de desarrollo por supuesto ya más que todo con sus elementos técnicos con sus elementos técnicos económicos que también su primera versión fue analizada discutida por la población y por la asamblea nacional del poder popular todo esto yo insisto que remarca y trata de buscar y de garantizar el carácter socialmente representativo y participativo de la democracia socialista cubana que insisto he insistido en varios trabajos que es una democracia radicalmente diferente a la democracia liberal eso no tiene discusión pero también un proyecto de democracia socialista diferente al que se está aplicando en otros países socialistas asiáticos con lo cual tomo ciertas distancias de aquellos que están planteando que el proyecto cubano tiene que semejarse al proyecto chino o al vietnamita o sea no se trata como se ha dicho de que no se asuman las experiencias de esos procesos de esas vamos a llamarle transiciones socialistas con características asiáticas china o coreana o vietnamita sino en ese esfuerzo que en mi opinión ha estado presente en la revolución cubana desde los primeros años del triunfo de la revolución que es la construcción de un socialismo que se adecue a las características a la cultura a la idiosincrancia y al proceso histórico concreto de nuestro país un socialismo por lo tanto también proyecto socialista vamos a decir diferente a las experiencias socialistas que se derrumbaron evidentemente pero también al de otras experiencias socialistas que todavía están en pleno desarrollo en el momento en que se está dando también una intensa pugna geopolítica a nivel global yo diría que esto es una jugada adelantada de lo que va a ser la política exterior del gobierno de Bolsonaro correcto ya Bolsonaro había tenido una proyección anticubana contra Venezuela contra los procesos de cambio en el continente eso lo venía diciendo desde la campaña electoral ya hay mucha información difundida con relación a los hilos y a los vasos comunicantes que existen entre el equipo de Bolsonaro Bolsonaro y los sectores más reaccionarios dentro de los Estados Unidos no sólo los llamados sectores más reaccionarios dentro de los cubanos norteamericanos que están en el Congreso de los Estados Unidos Marcos Rubio sino el cordón umbilical que une la campaña de Bolsonaro con la campaña de Trump con la figura de este señor Bannon que asesoró la campaña de Trump incluso en los primeros momentos de la administración tuvo un lugar prominente en la Casa Blanca después salió de ahí y aparece vinculado al asesoramiento de la campaña de Bolsonaro o sea hay un cordón umbilical entre el equipo de Bolsonaro y estas posiciones más reaccionarias xenofobas racistas misógenas que se han venido produciendo en los Estados Unidos en ese contexto que se coloca este tema yo digo como una jugada adelantada el tema de los médicos cubanos del programa más médico que siempre hay que insistir que es un programa triangular o sea no es no fue un acuerdo solo entre Cuba y la administración o el gobierno brasileño encabezado por Dilma Rousseff que fue la que le dio inicio a esta campaña sino fue un acuerdo donde estaba incorporado la organización para americana de salud con acuerdos con Brasil y a su vez acuerdos de la organización para americana de la salud con Brasil y con Cuba o sea no solo en este caso el gobierno de Bolsonaro está rompiendo digamos la vinculación bilateral con Cuba respecto a este programa de más médicos sino que también ha tirado por la borde los acuerdos adoptados por Brasil con la organización para americana de salud lo cual como ya se está diciendo y están saliendo todas las informaciones va a crear una crisis en la atención médica en Brasil porque los médicos cubanos y otros médicos que fueron al programa más médico pero los médicos cubanos en particular estaban trabajando en zonas inóquitas desatendidas por el sistema de salud brasileño porque los médicos brasileños no quieren acudir ni a las regiones de los pobres ni a las regiones originarias ni a los pueblos originarios reuniones o sea regiones previamente desatendidas en todo el programa de salud de manera que se está planteando incluso la posibilidad de que se cree una crisis sanitaria en Brasil a partir de todos estos procesos y educativa también pero fundamentalmente en el campo de la salud pero esto forma parte yo por eso decía vamos a comenzar esto forma parte de esta contraofensiva como yo le llamo de la profundización de esta contraofensiva contra los procesos de cambio favorables a los intereses nacionales populares más o menos radicales en dependencia de cada una de las situaciones nacionales que se han venido dando que trata por supuesto de producir un cambio muy profundo de la favorable correlación de fuerzas que se dio vamos a tomar como referencia la victoria de Hugo Chávez en 1998 el inicio de la revolución bolivariana hasta la elección en el 2014 que podíamos tomarlo como un hito de Salvador Sánchez Serén el líder del frente de Farabundo Martí para la liberación nacional como presidente de El Salvador cosa que como ya dije va a estar en disputa ahora en febrero del 2019 ¿no? digo muchos procesos electorales vuelvo a eso porque es un año enormemente complicado o sea lo mismo se va a ver en Argentina si todo este proyecto contra reformista contra revolucionario inicial o por Macri puede va a continuar por vías electorales al menos porque viene en una elección presidencial en Argentina pero también vamos a tener procesos electorales en El Salvador Bolivia Uruguay o sea tres de los gobiernos que podíamos incluir dentro de esos llamados gobiernos progresistas donde la gran ventana el gran hecho que de alguna forma se presenta precisamente como una demostración de la falsedad del llamado fin de los gobiernos progresistas ha sido la elección de Andrés Manuel López Obrador en México que acaba de tomar posición con un discurso y con un proyecto que evidentemente modifica lo que él mismo llamó trata de modificar todo lo que él mismo llamó el ciclo neoliberal que se desarrolla en México tratando de impulsar otros proyectos en el terreno social que coloque por supuesto como él ha dicho a los pobres a los humildes en el centro de la política de gobierno y que a su vez adopte una relación que él pide que sea mutuamente respetuosa con los Estados Unidos pero donde a su vez coloca un giro en la política exterior mexicana orientada también como dijo en su acto de toma de posición a defender la relación con América Latina con el Caribe y a recolocar como él dijo a Bolívar y a Martí en el enfoque de la política exterior mexicana lo cual evidentemente es un cambio de enorme importancia en las políticas que ha estado desarrollando el gobierno de México vamos a decir desde fines del siglo pasado hasta la terminación del gobierno de Peña Nieto como tú sabes ya que viene que viene que se celebra el aniversario español 15 encuentros en la ciudad de Cuba concretamente en Madrid el 7, 8 y 9 de junio desde aquí te pedimos que nos des un saludo bueno tenemos que volverlo a saludar porque ustedes han tenido también ya una tradición en España de la organización de estos encuentros de manera sistemática yo siempre que me preguntan de cómo eso se ha desarrollado en España recuerdo que por la información que recibí uno de los homenajes más importantes resonantes que se hizo con relación a la inmortalización definitiva de Fidel Castro se realizó en Madrid o sea todo un movimiento de solidaridad que evidentemente como está ocurriendo en otras partes va a concentrarse en este caso en el 60 aniversario de la revolución cubana lo cual desde mi perspectiva es de una enorme importancia que eso se haga se haga en España se haga en España también en momentos en que se están dando ciertos cambios en la política del gobierno español con relación a Cuba o sea también tenemos que colocar eso como un telón de fondo vamos a decir más propicio que a los encuentros anteriores que se han dado en España pero pienso que va a ser un evento de enorme importancia no solo para España también por su repercusión hacia América Latina de los vasos comunicantes que existen entre España y América Latina y por qué no decirlo también en el escenario europeo que está igualmente pasando situaciones complicadas donde el tema de la revolución cubana su 60 aniversario en mi opinión hay que recolocarlo con toda la importancia digamos no solo por lo que ha ocurrido en Cuba sino insisto por el significado que ha tenido tuvo y ha tenido la revolución cubana en América Latina y el Caribe en su conjunto y también hacia otras áreas del mundo vamos a decir siguiéndolo llamando así subdesarrollado neocolonizado el tercer mundo o sea mirar a la revolución cubana como un acontecimiento uno de los acontecimientos y aquí cito al Che de una enorme trascendencia universal no reducir las fronteras de la revolución cubana al archipiélago este pequeño archipiélago donde ahora estamos haciendo la entrevista sino mirar la revolución cubana en toda su trascendencia como uno de los hechos marcantes de la historia del siglo XX latinoamericano caribeño internacional similar a la revolución de octubre a la revolución china a los procesos de descolonización que se dieron a lo largo de todo el tercer mundo en los cuales la política de la revolución cubana desempeñó un papel muy activo un papel muy consecuente bajo los conceptos planteados por Fidel por el pueblo cubano desde aquella primera declaración de La Habana que dijo que todos los pueblos del mundo son hermanos y que la lucha por los intereses de los pueblos no tienen fronteras nacionales tenemos que oponer por lo tanto el internacionalismo la solidaridad frente a la política mezquina frente a la política de dominación colonial neocolonial de las principales potencias imperialistas de todo el mundo incluyendo Estados Unidos y la OTAN hombre cubo información por supuesto la conozco hace mucho rato todavía recuerdo la primera entrevista que me hicieron cuando aquello yo no vivía en esta casa cuando vivía en el reparto a la mar aquella entrevista que además tuvo mucho recorrido después la mencionaban mucho donde yo hablé y sigo hablando de lo que sigo llamando las cinco utopías fundacionales de la revolución cubana sobre eso yo he seguido escribiendo he seguido trabajando de hecho si me alcanza el tiempo y las manos espero terminar un ensayo sobre ese tema ahora en el año 2019 pero aquella entrevista de Cuba Información y todo el resto del material que produce Cuba Información me parece de enorme importancia en muchos casos para contrarrestar las campañas que se hacen contra Cuba y contra otros países latinoamericanos en otro caso porque Cuba Información ha hecho un excelente trabajo de contrastar lo que dice la prensa española con relación a los procesos que pasan en América Latina y el Caribe lo que dicen lo que ocultan lo que exageran lo que tergiversan en aras de esta vamos a decir ofensiva ideológica cultural informativa que están desarrollando los grandes medios de desinformación masiva en el mundo por lo tanto Cuba Información es una otra trinchera de lo que Fidel llamó la batalla de ideas de las ¡Gracias!